... Tenemos una cita en Sofía, la capital de Bulgaria, para entrevistar en exclusiva al primer ministro Boiko Borisov. Nacido en 1959, Borisov fue alcalde de la ciudad antes de convertirse en jefe del Ejecutivo. El periodista Hans von der Brehle ha hablado con el primer ministro sobre el retraso de la entrada de su país en el espacio Schengen, sobre la lucha contra el crimen organizado y sobre su dependencia energética de Rusia. Primer ministro, el guardián de la libre competencia, la Comisión Europea, ha empezado a investigar a Gazprom. ¿El proveedor ruso de gas respeta o no respeta la libre competencia en Bulgaria? Bien, Bulgaria fue uno de los países de la Unión Europea más afectados por la crisis del gas. En aquel entonces yo era alcalde de Sofía. La temperatura oscilaba entre los 12 y los 15 grados centígrados bajo cero y a pesar de ello pasamos unos 10 o 15 días sin gas. Nadie nos ayudó. Estamos ayudando a la Comisión Europea en su investigación sobre Gazprom. Todos los documentos que poseían las empresas Bulgar Gas y Bulgar Transgas fueron enviados a la Comisión hace ya varios meses. Aprendimos algunas lecciones de lo ocurrido. Por ello hemos empezado a construir un gaseoducto interconectado con Rumanía. Además, la interconexión que hemos construido entre Bulgaria y Grecia está ya muy avanzada y podría estar lista dentro de un par de meses. Por último, estamos a punto de empezar también una interconexión con Turquía y otra con Serbia. Pero las mayores fuentes de diversificación para Bulgaria son el petróleo y el gas del Mar Negro. No me preocupa la diversificación de las fuentes de energía para Bulgaria durante los próximos tres o cuatro años. Voy a ser más conciso. ¿Siguen apoyando el proyecto europeo de gaseoducto Nabuco o está muerto? ¿Están apoyando el proyecto ruso South Stream? Bueno, no me esperaba esta pregunta, pero por casualidad tengo allí encima de mi mesa un mapa. ¿Puede pasármelo, por favor? En este mapa está la respuesta a su pregunta. ¿Esto es Bulgaria? Y aquí puede ver cómo vamos a diversificar nuestras fuentes de energía. Aquí estamos realizando prospecciones de gas. Y aquí está el mayor depósito. Y aquí puede ver el proyecto ruso de gaseoducto South Stream. Y este es el gaseoducto turco Tanap. Y el proyecto Nabuco. Y el gas asiático procedente de Saadenis seguirá esta ruta. Mi dedo apunta a lo que estamos construyendo ahora. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para mí es muy importante que el gasoducto turco Tanap llegue a Bulgaria y que Nabuco Oeste y el gasoducto del sureste de Europa, SIP, avance hacia Europa. La otra ruta llamada TAP es un enlace que va hasta Italia. Por ello estamos preparándonos lo mejor que podemos. Para avanzar en ambos sentidos. Nabuco Oeste y el proyecto SIP. Respecto al proyecto Nabuco, Bulgaria está preparada. Hemos tomado la decisión en el Parlamento de construirlo. Hemos firmado todos los documentos que son requeridos y podemos empezar mañana mismo. Tengo muchas ganas de que empiece el proyecto. Puesto que estamos hablando de geografía y puesto que Bulgaria está hoy en día mucho más expuesta a los problemas económicos de Grecia, dígame, ¿cuáles son las consecuencias de los problemas griegos en la economía búlgara? Grecia es un país vecino, un amigo. La Unión Europea ha sido muy dura con Bulgaria y Rumanía, pero por otra parte ha sido muy tolerante con Grecia. Todos sufrimos por culpa de esa tolerancia ahora mismo. Lo más importante es que se deben respetar los criterios de Maastricht. Tienen que ser respetados. ¿Qué ha hecho Bulgaria en los últimos tres años? Hemos llevado a cabo una reforma de las pensiones. Hemos aumentado la edad de jubilación de los búlgaros, congelado los salarios, las pensiones. Y nuestro déficit se mantiene en el 1,2%. Respecto a nuestra deuda, esta es de un 14%. Y no tenemos inflación. Los países de la Unión Europea que más se acercan a nuestros datos son Dinamarca y Finlandia. Entonces Bulgaria está preparada para entrar en el euro, pero su ministro de Finanzas ha dicho que usted quiere retrasarla. ¿Puede confirmarlo? Mientras Bulgaria cumple con los criterios de Maastricht y se acerca a Alemania en lo que a reducción del déficit público se refiere, otros países no cumplen estos criterios. ¿Por qué? ¿Por qué todo ese populismo y ese nacionalismo contra nosotros? Tendrían que ocuparse de mejorar sus resultados económicos. Espero que esto se haga dentro de un año o dos y entonces nos uniremos a la eurozona. Creo que no es justo para Bulgaria, la nación más pobre de la Unión, entrar en el euro y tener que pagar por el comportamiento laxista de otros. Su país no es miembro del espacio Schengen. Su adhesión se retrasa de año en año. ¿Empieza usted a estar enfadado por esto? Lo que es bueno para Bulgaria respecto al asunto de Schengen es que los estados miembros saben que la frontera de Schengen está mejor guardada que en sus propios países. Sus ciudadanos pueden dormir tranquilos. La frontera Schengen de Bulgaria está bien protegida. Interceptamos cantidades enormes de droga, toneladas y toneladas de cocaína, 20 toneladas de hachís, 40 de cocaína en un solo día, otras 3 toneladas al día siguiente, cientos de toneladas de narcóticos y todo en apenas unos meses. Y esto es una prueba. Sin embargo, en el último informe de la Comisión Europea, Bulgaria es muy criticada por su incapacidad para luchar de manera eficaz contra el crimen organizado y la corrupción. Si tenemos que juzgar la transparencia de las adjudicaciones públicas, entonces la transparencia de Bulgaria es mucho mejor que la de otros países europeos. Respecto a los grupos del crimen organizado, sus jefes ya están detenidos o en algún lugar del mundo buscados por la Interpol. Tengo una cita con el antiguo primer ministro de Bulgaria, ahora líder de la oposición, el señor Stanishev, quien ha dicho que está realmente preocupado por las próximas elecciones porque durante los recientes comicios locales vieron cómo se compraban votos. Tiene razones para estar preocupado porque pillaron a su partido en Sliven justamente comprando votos. Ahora ya está pensando en qué tipo de defensa tendrá que llevar a cabo cuando vuelva a perder las elecciones una vez más. Puesto que el periodo de transición en Bulgaria fue muy difícil, usted tiene un pasado muy pintoresco. ¿Conoce usted personalmente a alguien cercano al crimen organizado? Mi pasado es excelente. Esas son historias del señor Stanishev y sus compañeros. Cada uno de mis días y cada una de mis acciones son transparentes para el público búlgaro. No dependo de nadie.